Sí, sí. Muy buenas tardes. ¿Se escucha bien? Bueno, muchísimas gracias por venir. Bienvenidos. En nombre del Área de Vicialcaldía, Cultura y Proyección Exterior, os trato de tú, estáis todos en vuestra casa, faltaría más. Y es un placer recibiros a todos para esta tercera conferencia del ciclo del Colegio de Arquitectos sobre la figura de Goya. Bueno, a mí me toca, soy Fernando Benúdez, el director de la Oficina de Proyección Exterior del Ayuntamiento, y tengo el placer y el honor y el gusto de presentar a mi amigo Ricardo en esta magnífica conferencia con la que nos va a deleitar. Voy a presentar muy brevemente tu currículum, si me permite, Ricardo, porque si no te voy a quitar tiempo de exposición, ¿vale? Pero bueno, sí que destacar, cuando menos, la extensa carrera académica y profesional de Ricardo, que es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Valencia. El título de doctorado lo tiene precisamente con su tesis doctoral Fantasía y Razón, la arquitectura en la obra de Francisco de Goya, que tiene mucho que ver con lo que hoy nos va a contar. Es director de Servicios de Arquitectura del Ayuntamiento desde el año 2004, y además es académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis de Zaragoza. Entre sus numerosas publicaciones podríamos destacar, bueno, lo que sería la intervención de Ventura Rodríguez en el Pilar, la Santa Capilla, como generatriz de un sueño arquitectónico, la arquitectura del convento de Santo Domingo de Zaragoza, Fantasía y Razón, la arquitectura en la obra de Francisco de Goya, o la arquitectura medieval cristiana de Zaragoza. Entre los premios de arquitectura, pues bueno, algunos de ellos desde el año 85, cuando, bueno, llevabas muy poco en el ayuntamiento en ese momento, Ricardo, ¿verdad? El premio anual García Mercadal por el Anfiteatro Rincón de Goya, que es un proyecto en el que los dos trabajamos juntos en aquellos momentos, en los años 80, y ahora, de nuevo, la historia nos junta en este acto. El premio anual García Mercadal de 1990 de la Biblioteca Municipal Ricardo Magdalena, que es otra de las obras emblemáticas en centros cívicos de la ciudad, que para nosotros es una verdadera referencia. El Centro Cultural de la Almozara, también con premio anual García Mercadal en el año 2000. El premio anual de la Asociación de Exconcejales Democráticos Relativo a la Rehabilitación del Antiguo Anatómico Forense. El de Accesibilidad 2008 por la Rehabilitación del Antiguo Seminario en Centro Administrativo Municipal. O en 2015, más cercanamente, la construcción de columbarios en el cementerio antiguo de Torrero. Bien, entre las obras también de rehabilitación, quizás destacar, Ricardo, lo que es el refectorio del convento de Santo Domingo. Y entre lo que son las rehabilitaciones generales, quizás, la obra de la Plaza del Pilar. Bueno, deciros que Ricardo y yo, efectivamente, nos conocemos desde el 83, más o menos. En aquellos momentos, tú estabas empezando en lo que era el servicio técnico del ayuntamiento, y yo estaba en el área de Cultura Popular, y nos tocó trabajar juntos en temas de arquitectura efímera, como eran el stands de la feria, en las visitas del Papa, en la construcción del anfiteatro, con lo cual tenemos los dos un recuerdo excelente del otro. Sin nada más que deciros, pues le cedo la palabra a Ricardo y comenzamos ya la conferencia. Muchas gracias, Fernando, por tu cariñosa presentación. Bueno, también, queridos compañeros y amigos todos, amigos de Goya. Resulta fascinante que en el Renacimiento la propuesta del nuevo lenguaje arquitectónico se ve precisamente antes en los pintores que en los arquitectos. En el Renacimiento, para contrastar con todo lo que era el tejido urbano de la ciudad medieval y de la edificación medieval, y para evocar con ese sentido del humanismo la arquitectura de la antigüedad, fueron los pintores antes que los arquitectos, como digo, los que desarrollaron el nuevo lenguaje. Después, 500 años después, a principios del siglo XX, volvió a asomar un movimiento pictórico, como fue la pintura metafísica, los que primero reaccionaron contra lo que venía siendo el historicismo y la postilla del mismo, que en definitiva fue el Arnubo. Los metafísicos fueron desarrollando una serie de imágenes oníricas en las cuales aparecieron las arquitecturas regresando a la simplicidad y a la volumetría de esa antigüedad que se evocaba en esas formas puras y que en definitiva fueron las que crearon los espacios que luego desarrollarían los pintores dadaístas y surrealistas. Y que después, unos años después, dando un salto sobre lo que fue el desarrollo del movimiento moderno a lo largo de los años centrales del siglo XX, volvió a aparecer con la tendencia, con esa arquitectura racional italiana, donde vuelven a aparecer esa evocación de los volúmenes puros, los cuales, de alguna manera, se retortraen no ya a un momento de la antigüedad, sino precisamente al momento del siglo XVIII, mediados del siglo XVIII, que fue el momento de Goya. Como dijo Frank Castell en su momento, si hacia 1750 el neoclasicismo sustituyó lo que hubiera podido ser el arte vivo del siglo XVIII, fue porque parecía ofrecer la posibilidad de asociar al movimiento de las ideas modernas un repertorio de formas que se identificaron con la noción misma de cultura. Por eso hay que entender que todo lo que es el arte del momento es básicamente un arte que evoca el concepto de la figura como elemento central de la plástica, y en ese sentido, empezando por la arquitectura, el arte neoclásico fue fundamentalmente tipológico. También quería señalar, como elemento preliminar, que esta época, al momento ilustrado, en palabras de Sola Morales, es un momento de un proceso de gran complejidad, en el cual no se puede establecer una historia de buenos y malos, sino, mejor, el análisis de las instancias de los intelectuales, transformándose en ideología del futuro y en utopía de la sociedad. Esta idea tan brillante del profesor Sola Morales, si hay precisamente una figura, un personaje del periodo al cual se le puede ascribir, es precisamente a Oya que le tocó vivir todo aquel periodo de contradicciones. Hacia mediados del XVIII, como digo, la evocación de la antigüedad que da origen al neoclasicismo en Roma, básicamente es porque están ahí los pensionados de todas las academias europeas, y allí, alrededor del movimiento de Winckelmann, empieza a aparecer el arqueologismo y el rovinismo. Es importante, en este sentido, descubrir cómo, entre las formas de la antigüedad, aparece la pirámide, porque allí estaba la pirámide de Cayo Cestio, de manera que no sólo la evocación de lo que es el, casi podríamos llamar el arte de los viajeros, que habían ido a Egipto y a tantos sitios, sino también la propia Roma, donde aparece esta figura, y que el propio Goya, cuando estuvo allí en 1770, la dibuja en este cuadrito, Sacrificio a Vesta, donde aparece precisamente como imagen de la pirámide de Cestio. Y que después aparecerá en uno de los asombrosos dibujos de Goya, como es este de la pirámide. Carlos Ambricio ha señalado que lo sorprendente de los dibujos de Goya no es tanto el tema en sí, puesto que es un tema común a la arquitectura europea de estos años, cuanto el conocimiento que un pintor como Goya demuestra tener de la arquitectura. En ellos, no sólo demuestra conocer los debates y preocupaciones de la joven generación de arquitectos, sino también la reflexión filosófica que encierra la voluntad por entender dichas piezas como proyectos urbanos, porque se abandona el concepto de la pirámide como ruina de la antigüedad y aparece una nueva valoración como monumento. La cuestión es cuál es la idea que hace que Goya, de repente, se ponga a hacer estos dibujos, estos dibujos de arquitectura. En mi opinión, y fue un poco la conclusión de la tesis doctoral que defendí en su día, es que en toda la obra de Goya no sólo aparece una relación interesante entre pintura y arquitectura, sino que se produce un diálogo entre fantasía y razón, que son los dos conceptos que constituyen propiamente el pensamiento estético del pintor, tal como expresó en los caprichos cuando escribió aquello de la fantasía abandonada de la razón produce monstruos y unida con ella es la madre de las artes. Bien, para acercarnos brevemente, porque es un tema muy complejo, pero para acercarnos brevemente a la arquitectura en Goya, vamos a hablar en primer lugar de los fondos, cómo maneja Goya los fondos de sus obras y qué papel tiene la arquitectura en los mismos, después hablaremos de los proyectos y dibujos de arquitectura y terminaremos con una pincelada sobre lo que era la contextualización de estos dibujos en la arquitectura de la época. La primera obra interesante es de un Goya joven que uno tiene 30 años y nada más volver de Italia se le encargan los murales de la cartuja de Euladei, que son 11 obras murales de gran tamaño, de las cuales, por desgracia, no nos quedan más que siete y con ciertos restos de pintura. En ellos Goya nos manifiesta, digamos, dos temas ya interesantes, porque es una obra en la cual no tiene casi limitaciones a partir del encargo. La primera, la forma de presentar las figuras en el propio espacio, es decir, al estar tan altas, estas figuras, para el espectador, utiliza el truco de dibujar estos basamentos de tal manera que lo que es el foco de lo que supondría el dibujo de la perspectiva que queda por debajo de la línea de rasante, con lo cual da la imagen de que esas figuras están realmente donde ocupan el lugar en la capilla. Y por otra parte, empieza a manejar lo que son los elementos de los fondos con arquitecturas que poco tienen de vocación constructiva y donde las maneja como volúmenes simplificados y masas de composición más que como edificaciones propiamente dichas. En otra de los murales, también utiliza trucos arquitectónicos como una hipotética sección que hace que esta pintura sea completamente virtual, establece como las tres escenas del mural en tres espacios distintos y que obedecen, digamos, a lo que es una suposición de una sección arquitectónica. Si nos damos cuenta aquí, las gradas de abajo ya no tienen nada que ver ni siquiera con los propios elementos del cuadro, con la propia temática, sino que si están allí ubicados es exclusivamente porque le interesa, digamos, colocar la escena en esa topografía. Después, en la primera parte de la obra de Goya, se dedica básicamente a los encargos oficiales cuando es llamado para trabajar en la corte, en la fábrica de tapices y va a desarrollar toda esta serie de temática, que es una temática impuesta y donde él va a despacharse la arquitectura con elementos de mucha simplificación y poco interés. Suele recurrir a esta tipología de edificio simple con tejados, aguas y ese óculo en el testero y que va repitiendo en muchos de los dibujos y pinturas de género. Aquí lo vemos en la cucaña, con esa forma sencilla, sin una clase de detalles sobre una colina. Y en la derecha vemos Procesión de Aldea, que es un cuadro muy interesante porque aquí aparece la forma en la cual hace la composición con dos grandes masas, una ruina y un edificio, que en lugar de describir el arco o los detalles en Goya, a pesar del tamaño y para presente crear esa tensión y destacar las figuras primeras, la difumina y la manifiesta con esa simplificación. El modelo o el arquetipo de esta familia serían los pobres de la fuente, con ese dibujo de la izquierda. Y en la derecha vemos las mozas del cántaro, el apunte en el cual, como vemos, sigue apareciendo esa difuminación sin detalle. Aquí, en todo caso, los sillares parecen explicar un poco más cuando lo que él pretende es el enmarcamiento con este arco de la escena de la boda. Y en la cucaña yo creo que podría ser un poco el paradigma de toda esta familia, cuando el fondo realmente ya no habla casi de edificación, son volúmenes puros, como vemos ese cubo, esa esfera y el arco. Otra familia que le gusta trabajar, porque le acerca al ambiente un poco más del pintor esquismo, son los volúmenes prismáticos que recuerdan las fortalezas o construcciones de este estilo. Aquí lo vemos en el cacharrero. Esta es la composición de la era, en la cual aparece nuevamente esa colina con esos edificios simplificados, los volúmenes completamente puros, sin ninguna clase de detalle. Y esta construcción en curso es un tema curioso porque Goya recurre en diversas ocasiones a dibujar la propia construcción. No sé, pues será por los amigos, Arnal o los compañeros, luego cuando ya entra en la Academia de San Fernando, le interesaría el tema, porque aparece en diversas ocasiones. Además del famoso albañilerido, albañilerido de uno de los tapices importantes que hace, en este cuadrito observamos los andamios y cómo huye de definir precisamente ese volumen prismático, algo enigmático que tenemos en primer plano. Y cuando entra en el tema de los interiores, a partir ya de la época de madurez, cuando nos vamos acercando ya al cambio de siglo, Goya empieza a hacer una pintura mucho más realista y lo que le interesa de los espacios es ya la evocación de un ambiente. En este caso, es el dibujo del espacio de un manicomio donde lo que le interesa es destacar la figura y la arquitectura pasa un poco de esos layos con ese espacio de los arcos y contraluces. Si cabe aquí en Hospital de Apestados, prácticamente es la luz, el contraluz de la ventana que difumina y nos adivina un arco diafragma en algún espacio. En estos cuadros Goya se está acercando ya lo que es un poco una pintura propiamente romántica y realista. Aquí, como vemos, la arquitectura prácticamente es desconocida. Le interesa un tapiz de fondo para crear ese contraluz y, sin embargo, estamos viendo realmente los muros del Corral de Locos, que es un espacio que existió aquí en el Hospital de Nuestra Señora de Gracia en el manicomio que tenía. Y ahora llegamos, yo creo que es un poco una pintura muy interesante, la Junta de Filipinas, en las cuales podemos ver un poco esa personificación o característica muy peculiar de Goya, que no entra ni... ya ha borrado todo lo que son los arquetipos de la pintura barroca, pero tampoco se ha entrado en el neoclasicismo. Aquí podemos ver todo el elemento lineal, completamente vertical, un espacio completamente ortogonal, pero donde es al final el tema de la luz y la arquitectura parece casi que pasa desapercibida para evocar lo que son las figuras. Es un... de alguna manera es un paso en la evolución del retrato vertical, que era un poco el retrato al que tendía la escuela de Menz, en la que de alguna manera Goya participa, y que, en este caso de la familia de Carlos IV, damos un paso en cuanto, además de lo que es la personalización, en un retrato, digamos, de carácter oficial, pero nos acercamos a la expresión un poco de los personajes. Es algo completamente distinto de este cuadro, de 30 o 40 años antes de Van Loo, con la familia de Fernando VI, en la cual aparece toda esa escenografía barroca, con las columnas, todas estas telas, los propios personajes, bueno, ese delicado encanto de la pintura rococo. En cuanto al tema del paisaje, que sería, digamos, el siguiente nivel, Goya va a buscar un tratamiento pintoresco y romántico rápidamente. Al principio lo rehúye, solamente aparece en este boceto de la pradera de San Isidro, donde se ve la silueta de Madrid, reconocemos a San Francisco del Grande, está muy bien hecho, pero tampoco entra, como vemos, en detalle. También aparece el Palacio Real. En los croquis, podemos ver en este dibujo de la calle, va a un apunte y donde sosla ya también todo tipo de detalle arquitectónico. En este, la captura de un toro, son de los cuadros que empieza a dibujar él, que llama de gabinete más libre, de composición más libre, vuelve a aparecer una construcción, vuelven a aparecer esas arquitecturas sencillas, y, por otra parte, esos volúmenes puros, como en este caso esta especie de torreón cilíndrico, que tiene al lado ese arco. Al final, en este periodo culmina con la enfermedad que tuvo en 1792, y que, como saben, estuvo a punto de morir, el pintor, fue cuando se queda ciego, y cuando él probablemente hace una reflexión y ya empieza a plantearse desarrollar obra sin encargo, por iniciativa propia, en lo que es ya un poco el planteamiento moderno del artista. Luego, a ir desarrollando pinturas como esta, que son lo que él llama pinturas de invención, en las cuales va apareciendo, digamos, una atmósfera del paisaje con esos tintes de romanticismo. Esta es una composición que tiene una serie de paisajes de este tipo, en los cuales aparece esa roca en primer plano, que es la que se lleva un poco, absorbe todo lo que es la visual de la imagen, contrasta con, crea esa tensión, con ese desplome que tiene, y crea la tensión con la perspectiva horizontal del fondo, y además divide el cuadro en blanco y negro, una cosa que irá desarrollando en otras escenas. Esta, por ejemplo, para mí es de las más clásicas, paisaje, vemos que en la zona de la izquierda aparece una zona tranquila, pues con los animales, y sin embargo en la zona de la derecha vuelve a aparecer esa roca, extraplomada, que además contrasta con la tensión de la inclinación de los árboles por el viento, que es contraria, y luego con las arquitecturas ubicadas en esas topografías extrañas. Que por otra parte, y traigo aquí a colación un cuadro de Zecarelli, en el cual, como vemos, la pintura ya rococó se había acercado a estas imágenes del pintoresquismo. Aquí podemos ver planteamiento también de arquitecturas, el arbolado, etcétera, los animales, el paisaje, el contraste entre zonas llenas y vacías, pero evidentemente, donde todavía hay un ambiente, digamos, de carácter barroco, y donde aparece ya, de alguna manera, la nueva técnica que Goya va a ir desarrollando. Este cuadro es verdaderamente interesante, es procesión en Valencia. Yo creo que es un cuadro ya que está adelantando lo que es la pintura ya moderna. Podemos ver el trazado sinuoso de las figuras, que dan escala al cuadro, como el puente ya prácticamente no se dibuja, apenas se esboza, lo mismo sucede con los fondos, y como Goya utiliza esas masas rotundas para crear ese efecto de tensión, en este caso, con un volumen completamente desproporcionado de lo que parece ese volumen prismático con la cubierta en forma de pirámide. Lo mismo sucede en este otro dibujo, que ya vemos que tiene una factura de pincelada completamente moderna. La cucaña aparece en una arquitectura sin ningún tipo de detalle, también sobre esa colina, las figuras en primer plano, el arco del puente, y con ese color y con ese trazado ya mucho más moderno. Esta puede ser también un poco la exposición más delicada dentro de estas pinturas, es uno de los murales de la Quinta del Sordo, Asmodea, en el cual aparece además ya una temática completamente onírica. Vemos esa montaña, esa especie de roca enorme, la tensión de los que caminan y que parece que van a seguir ese camino serpenteante, cómo aparecen los elementos arquitectónicos muy difuminados en la cima de esa gran roca, con esa geometría sencilla, cómo se equilibra la composición con los personajes levitantes, que son los que equilibran un poco la composición. Y el paradigma sería la ciudad en la cima de una roca, este cuadrito, en el cual pues volvemos a ver los mismos elementos de tensión, esta megalomanía un poco por esas formas naturales, la ubicación de las arquitecturas, que son los que nos dan la escala y la incógnita de la pintura, y aquí además le añade esos personajes voladores, que ya nos anuncian un aspecto mucho más de completa fantasía. En este sentido, se adelanta al criterio que tendrían después los pintores franceses como Delacroix, que valoraban sobre todo la fantasía antes que la razón y abandonaban todo lo que era el sentido de la imitación. En este caso, Goya, yo creo que se adelanta ya al propio surrealismo y me recuerda precisamente este cuadro de Magritte, donde ya la roca está levitando y las arquitecturas son las que nos dan la dimensión de ese volumen enigmático, las coronan. Bien, pues, el paso siguiente dentro de todos estos ejercicios son los proyectos. El primer proyecto, que no es propiamente de un elemento arquitectónico, sino que es un el mausoleo de la duquesa de Alba, pero que está pensado ya para una ejecución real en un espacio concreto. La figura de la duquesa de Alba es una figura de las más populares un poco del momento de Goya. en uno de los libros que se publican de viajes en Francia en aquellas fechas, concretamente el libro de Fleurieu, Guayas de Figaroa en España, describe nuestro país y dentro de lo que son la relación de capítulos hay dos capítulos que dedica a dos personajes españoles. Uno de ellos es el conde de Aranda y el otro la duquesa de Alba. La duquesa precisamente alaba su elegancia, dice que cuando ella pasa todo el mundo se pone a las ventanas y hasta los niños dejan los juegos para mirarla. Es un poco la imagen del personaje de alguna manera noble y que es admirado. Pero, al mismo tiempo, este personaje tiene, digamos, un planteamiento con un gran corazón. De hecho, cuando muere en el año 1802, muere muy joven a los 40 años, la Gaceta de Madrid precisamente evoca sus cualidades humanas, habla de la dulzura y amabilidad de su trato, su generosa liberalidad, caridad, que ya acudía a cuantas necesidades llegaban a su noticia, amparaba las viudas, o corría enfermos, etcétera, etcétera. Decía que para sus vasallos la amaban como si fuera una tierna madre. Bueno, este concepto un poco de populismo y al mismo tiempo de ser una persona, digamos, de un nivel social elevado, hacía que tuviera una vida pública y una vida privada. Posiblemente es lo que aparece en el cuadro de la derecha cuando Goya expresa aquí un poco la admiración por este personaje abrazándose a uno de los brazos y representándola con dos cabezas. Ha habido muchas interpretaciones de este dibujo, interpretaciones de todas clases, pero a mí me interesa destacar cómo esta faceta doble es la que de alguna manera se explica un poco en este dibujo enigmático. Está demostrando Goya que es una persona que la pinta en numerosas ocasiones y que tiene una relación importante. Cuando fallece la duquesa, los herederos de los libres vienen, que son sus propios vasallos a quienes legan todos sus bienes libres, encargan un panteón. Ella había rechazado un entierro con pompa y un panteón magnífico y se entierra en lo que había sido la iglesia del noviciado de los jesuitas de Madrid y que tras la expulsión de la orden por Carlos III se entrega a la congregación de los padres del Salvador. Ahí es donde primero encargan la junta de herederos una tumba, digamos, a un escultor que es la que vemos arriba a la izquierda donde hay unas leyendas y un busto de la duquesa pero no les gusta y entonces no sabemos si le encargan a Goya o Goya motu propio presenta un poco la idea para la construcción que es el mausoleo este que vemos a la derecha que parece ya enclavarse en lo que es una de las capillas del oratorio y donde aparece un planteamiento escultórico con un basamento que tiene una leyenda unas figuras y detrás y detrás de las figuras aparece insinuada la forma de la pirámide evocando el símbolo relativo a la muerte. Parece ser por lo que en su momento publicó Esquerra del Vallo hace ya casi un siglo parece ser que este monumento se llevó a efecto se fue construido realmente precisamente porque debajo una de las cosas que aparecen en este dibujo que se conserva por parte de uno de los herederos dice que tenía la siguiente leyenda sepulcro para la excelentísima señora duquesa de Alba en la iglesia del Salvador de esta corte y se lee después aprobado por la Junta y rubricado por Vargas que este tal Vargas era Antonio García de Vargas tesorero de la duquesa y uno de los siete herederos lo que sucedió es que después en 1840 por las operaciones urbanísticas desapareció este oratorio y entonces serían trasladados los restos al cementerio de San Isidro de Madrid donde siguen estando entonces este sería digamos un poco el planteamiento de Goya para este monumento que se basa como digo en un dibujo que es el que todos conocemos más que es este en el cual dibuja tres encapuchados con la figura de la duquesa de Alba y que en definitiva en él recoge Goya elementos anteriores como explicaba antes lo había recogido bueno aquí se ve por ejemplo la figura de la duquesa en una caída este es el cuadrito de la lamidad de Osuna de la caída está incluso ahí apuntado el propio Goya sujetando a la duquesa luego los dibujos de Flassman que como sabemos son dibujos ya del neoclasicismo que le gustan a Goya y que los copian distintos dibujos Flassman había hecho unas ilustraciones para la divina comedia de Dante y de ahí Goya copiaría digamos pues una serie de figuras entre ellas los encapuchados que aparecerán en distintas obras otros otras figuras son estas de otros dibujos dos hombres llevándose a una mujer en la parte derecha inferior el capricho número 8 que se la llevaron donde aparece de alguna manera también unas figuras muy semejantes y especialmente el capricho tántalo que es el que vemos a la izquierda donde se refleja una escena de dolor del amante ante el cuerpo sin vida de su amada y que transcurre en un espacio donde vemos detrás aparecer la figura de la pirámide aquí dibujándose esos sillares es una escena ligada a lo que sería la simbología de la muerte y que nos pone ya en la pista del proyecto de monumento que es un dibujo verdaderamente extraordinario para lo que es la actividad de Goya porque en realidad es un dibujo de arquitectura es un alzado este dibujo si nos fijamos tiene ya unas marcas tiene unas señales está dibujado con regla ha marcado Goya abajo una escala gráfica en varas castellanas y una leyenda a la izquierda donde escribe Goya inventó y dibujó entre otras cosas para bueno demostrar que no solo lo ha ideado sino que además lo ha dibujado es un dibujo que está muy bien conservado está en el prado tiene unas líneas verticales si se fijan que obedecen a que los dobleces porque es un dibujo que debió de Goya enseñarlo está demostrado tiene digamos la presencia en la parte superior dibujado en esa especie de contraluz para crear los espacios configurados que son los que nos dan algunas pistas sobre lo que está dibujando los dos volúmenes el volumen inferior con toda esa serie de ventanas una puerta central y el volumen superior de una pirámide escalonada apoyada sobre un plinto y sin duda todos los analistas pues han han entendido que se trata de un monumento conmemorativo y posiblemente funerario y que como veremos luego en la última parte pues es así perfectamente similable a lo que es la tipología y el arte arquitecto tónico del periodo la cuestión es por qué Goya hace este dibujo en este sentido no hay no hay una conclusión clara para Gassier y Wilson que son los principales estudiosos de todo el conjunto de la obra de Goya y que hicieron el catálogo completo este cuadro es anterior a la guerra de la independencia seguramente la estaría ellos lo fichan entre 1800 y 1808 luego la interpretación de los que han estudiado más el tema desde el punto de vista de la arquitectura como fueron Moreno Villa y luego Chocagoitia lo relacionan con la decisión de construir en Madrid el monumento a las víctimas del 2 de mayo que como saben pues un un idea que surge a partir de 1814 y que después bueno ganaría Isidro González Velázquez y ejecutaría el obelisco que podemos ver ahora en el paseo del parado el obelisco que ya no es una pirámide es un obelisco entonces bueno es difícil pronunciarse yo puede ser y es un poco lo que también otros piensan que se tratara de una variante de ese mausoleo a la duquesa de Alba en otro tipo de proporción o de idea en todo caso en el análisis de la arquitectura y no voy a entrar en grandes detalles nos propondría de alguna manera este alzado y esta planta al ser un planteamiento con dos ejes perfectamente simétricos la escala gráfica y luego las figuritas que aparecen en el alzado nos dan perfectamente la definición de como el monumento está completamente modulado utilizado la altura de la persona humana como el modulor y a partir de ahí le está toda la composición con cuatro módulos para lo que es el basamento cuatro para la pirámide superior y luego utiliza lo que es el reparto de los huecos para crear de alguna manera las proyecciones verticales esto nos da esta isométrica que de alguna manera ya la habían presentado también los anteriores estudiosos como Chocagoitia y Moreno Villa en cuanto a como podía pensar en el interior del dibujo del que no hay ningún dato el análisis de la retícula nos da esa viaxialidad perfectamente simétrica y como la pirámide al tener ese basamento organiza de alguna manera dos áreas con un área central y un área de deambulatorio en la que se podría proponer si siguiéramos el planteamiento de la tipología de la época un espacio interior que se ajustaría digamos debajo de la pirámide con una semiesfera y con un elemento pues bueno donde podría haber un altar o cualquier elemento conmemorativo como veremos después en las arquitecturas de la revolución ya llegamos por último al dibujo de la pirámide este dibujo algo de mayor tamaño que los anteriores que bueno de alguna manera aparece una figura verdaderamente colosal con ese sentido enigmático que rodea la presencia de cuando Goya dibuja el coloso en el que vemos de alguna manera ya una figura en un espacio real y concreto que es en las exteriores de la ciudad vemos esa esplanada se ha juntado el público hay carrozas ahí parece que hay como unas carreras de caballos y ahí aparece esa figura rodeada en los latinos flanqueada por edificios parece que nos está hablando como de un concepto de puerta un monumento un monumento puerta y que es en definitiva una geometría pura muchos han pensado que se trata de una pirámide digamos de carácter ordinario de planta cuadrada pero no es así porque nos propondría de alguna manera un desplazamiento del eje del espectador que se saldría del plano del dibujo y el verdaderamente enfocado es este nosotros podemos ver aquí en este detalle de la izquierda como están dibujadas en perspectiva digamos plana es decir con el eje centrado y eso nos lleva a la geometría que vemos a la derecha en la cual se trata de una pirámide que curiosamente tiene esa planta rectangular con tres cuadrados el cuadrado del centro sobre el que se ubica la bóveda de paso y que si lo proyectamos o lo abatimos en alzado nos da un triángulo equilátero es decir que es un planteamiento geométrico bien pensado y verdaderamente interesante sobre este concepto digamos de lo colosal que rodea esta arquitectura que por el tamaño de las figuras pues vendría a tener unos 85 o 90 metros de altura Gassier dijo que lo fantástico arquitectónico en Goya encuentra aquí su expresión más alucinante la colosal pirámide donde aparece un arco cubierto como las abierto como las fauces de un monstruo se yergue con toda su mole detrás de la multitud este concepto digamos verdaderamente vanguardista Goya lo tuvo que obtener posiblemente por conocimiento de los proyectos que se estaban desarrollando a partir de la revolución francesa y que se difundieron también a través de los pensionados en las academias de Roma y en este caso parece lo más probable que fuera Silvestre Pérez mucho más joven que Goya pero con el que tuvo contacto en Madrid quien le pusiera de alguna manera en conocimiento de lo que en aquel momento estaban proyectando los arquitectos revolucionarios Boulay Broñar etcétera etcétera este sería un poco la evocación de la imagen del coloso que comentaba antes y pasamos para terminar a ver un poco lo que era la arquitectura la tipología que pudiera de alguna manera exponer la categoría de alguna de los de los dibujos de Goya en torno a 1780 es cuando aparece a ver que aparece aquí en torno a 1780 es cuando aparece lo que se ha llamado el monumento arquitectónico figurativo y que como decía es un poco la forma o el tema al que se dedican los principales arquitectos revolucionarios este monumento como esta tipología como señaló en su momento Sedmail es la expresión más decidida ya de una renuncia a lo que es la arquitectura barroca no solo a la propia arquitectura barroca sino a lo que fueron los intentos de conciliación del último barroco el barroco clasicista que está entre el barroco y el neoclasicismo con aquellos ejercicios se vuelve a las formas puras y elementales de la geometría se buscan superficies lisas la grandiosidad de las masas la calma solemne y la expresión de todo lo que es eterno e indestructible este autor señala que en ellos la arquitectura alcanza su más pura expresión aquí vemos la pirámide de Turén un proyecto de Boulé en el cual nos recuerda y nos evoca todos los elementos de la tipología aparecen las columnas en los ángulos que nos evocan con la pirámide de Cestio y la entrada con esa forma de arco de bóveda enorme tamaño en este caso de la columna del proyecto de Turén los antecedentes tipológicos los tenemos ya en principios y mediados del propio siglo XVIII como digo con todas las publicaciones que rodean los viajes y que empiezan sobre todo a partir de los dibujos de Fischer von Erlach a tener una gran difusión en todas las academias y ambientes digamos de la arquitectura se divulgan las imágenes de Egipto y se divulgan también la famosa pirámide de Cayo Cestio que la retratan los pintores aparece luego en la pintura romántica y luego también en los grabados de Piranesi que tanta difusión tienen en la época esto hace que que se vaya creando de alguna manera una tipología preparatoria al al modelo estos son los de alguna manera algunos de los ejemplos de este tipo cuando hablamos del mausoleo del proyecto de mausoleo de Goya nos tenemos que referir a la tipología de lo que deriva de la descripción de Plinio que hizo del mausoleo de Alicarnaso y que se describe pues como un edificio de doble con dos volúmenes el volumen rectangular inferior rodeado de columnas sobre el que tenemos una pirámide escalonada y que es la corona un carro con caballos a partir de la descripción y desde luego en todo lo que es la pintura del renacimiento y en los dibujos de difusión se va desarrollando esta tipología que luego en la época barroca pues este es el dibujo de Fischer von Erlach empiecen a a manipularse para crear digamos ya elementos de fantasía alrededor de la interpretación aquí ya vemos que bueno la pirámide se ha convertido en un obelisco este es el dibujo de Boulet que es para otro monumento conmemorativo pero que como vemos se apoya en la misma tipología de Alicarnaso con la columna que rodea el cuerpo inferior y la columna truncada superior hay innumerables formas y ejercicios arquitectónicos en toda Europa que a partir de este de este icono este es un paso más también en un dibujo de Fischer von Erlach en el cual ya la figura de la pirámide empieza a ser objeto de intervención arquitectónica con incrustaciones y como elemento ya de composición empieza a entenderse relacionada con todo el ambiente funerario este es un dibujo de Desprez en el cual en todo lo que es esa arquitectura un planteamiento todavía de escenografía muy barroco pero donde aparece ya la figura de la pirámide unida a la escena conmemorativa y sobre todo tendrá un gran desarrollo para lo que son los proyectos de cementerio que desarrollan los arquitectos franceses y donde la propia pirámide se convierte en un centro en templos de vocación como este que tenemos aquí de gas en el que vemos que la pirámide está hueca constituye digamos un espacio central con esa columnata en el centro vemos el altar con las escalinatas etcétera todo pertenece de alguna manera como un mismo universo que se crea alrededor de este modelo y que se extiende lógicamente a ambientes más complejos como este cementerio en el cual vemos esta avenida que termina también en otra pieza rodeada de las tumbas un ambiente ya romántico fue ejercicio de fantasía no sé si yo en su momento pues me llamaba a mí mismo coleccionista de pirámides porque de la época pues al final eran innumerables ya las fichas que tenía y que se podían ir agrupando por elementos funerarios por composiciones complejas ejercicio de de tumbas digamos concretas o aquí vemos por ejemplo composiciones verdaderamente fantásticas con incrustaciones etcétera aquí aparecen dibujos de todos los pintores más importantes de la época que la mayor parte de sus dibujos como sabemos pues quedaron en el papel Lequé Boulet etcétera si cabe bueno hay un un ejercicio que es este que es la puerta de la ciudad de Lequé que es muy parecido en el planteamiento a la a la pirámide de Goya ¿no? vemos en un espacio también urbano aquí con las columnas evocando la pirámide de Cestio pero donde aparece ese arco de paso que sirve de entrada y que de alguna manera pues con el paisaje urbano el obelisco central recuerda un poco la imagen de los espacios de Roma ¿no? la pureza de Boulet que siempre está detrás de lo que es el sentido este de megalomanía goyesca que tiene una cierta digamos paralela ¿no? en Boulet en este caso vemos otro concepto de puerta con el tema del arco aquí aparece una pirámide básicamente plana y bueno pues vuelve a colocar el carro de los caballos volviendo a jugar con los distintos modelos de la tipología ¿no? en estos conceptos digamos de pirámide con los elementos centrales de paso etcétera pues seguimos viendo distintas figuras en todos los ejes lo que se fueron los ejercicios europeos básicamente en Francia y en Alemania pero aquí en España también hay algún ejemplo por eso son tan destacables los dibujos de Goya porque realmente para lo que fue en otros sitios pues aquí fue un tema escaso aquí tenemos un dibujo de la viña para el monumento a Cervantes el cual volvemos a ver pues aunque sean pequeñitos esas figuras que evocan digamos el planteamiento funerario la puerta y la figura de la pirámide o este de Silvestre Pérez también es para un enterramiento particular en el cual volvemos a ver los mismos elementos ¿no? en este caso las columnas con esa especie de floreros y nuevamente la puerta la del acceso dentro aparece el dibujo de lo que es el enterramiento este es otro dibujo también de Silvestre Pérez que nos aproxima digamos ya a una tumba mucho más cercana que podía ser un elemento más pequeño pues para un cementerio o un lugar cerrado y concluimos pues con este monumento a María Cristina de Canova ya es un monumento de escultura pero que vuelve a traer la figura de la pirámide en este caso en ese plano con esa puerta y que además particularmente nos recuerda esa poética figurativa que rodea al proyecto de mausoleo para lo que sea de Alba de Goya con esas figuras que podrían ser en el caso de Goya de relieve o tal vez pintadas ¿no? porque tampoco lo conocemos pero que están tan cerca de esta figura figura que considero que casi el paradigma es al final el bosque religioso de Azón en el cual lo que dibuja es ya es una pirámide hecha con la propia tierra que es donde está la tumba ¿no? que me trae a colación y lo quiero citar una frase de Adolf Loss que viene a cuento precisamente un poco de lo que sería el monumento funerario ¿no? heredando la idea de Hegel del concepto digamos que tenía lo que era para él dentro de la estética la valoración arquitectónica dice solo una parte muy pequeña de la arquitectura corresponde al dominio del arte el monumento funerario y conmemorativo todo lo demás todo lo que tiene una finalidad hay que excluirlo del imperio del arte si encontramos un montículo en un bosque de seis pies de largo y tres de ancho amontonado en forma piramidal nos pondremos serios y en nuestro interior algo nos dirá aquí hay alguien enterrado esto es arquitectura y como corolario quería comentar brevemente lo que en mi opinión personal da lugar un poco a todos estos ejercicios fantásticos y es que precisamente Goya en todo este periodo periodo decimonónico él está digamos en paralelo creando lo que es ya el espacio psicológico que dará lugar a la pintura realista en este autorretrato por ejemplo de finales del 19 y primeros del perdón de finales del 18 y primeros del 19 en el que aparece el artista ya ha descompuesto todo lo que es el sistema iconográfico y referencial barroco para presentar de alguna manera lo que es la figura con ese sentido contemporáneo no hay tectónica en muchos de sus dibujos aparecen digamos los elementos que le interesan destacar sin esas digamos planteamientos de ninguna clase de escenografía todo el sentido aquel de la evocación de la naturaleza la imitación y tal la desaparece por completo y está exponiendo propiamente ideas ya completamente realistas particularmente siempre me ha parecido muy interesante el cuadro este de la carta está en el museo de Lille y que como vemos se adelanta casi 50 años a lo que es la pintura de los realistas incluso de los impresionistas como Manet o este otro del perro que es una de las pinturas más enigmáticas de la quinta del sordo en la cual bueno pues al final es prácticamente un elemento de abstracción hay un difuminado de lo que sería el aspecto plástico que como digo pues eso está adelantándose a lo que es ya la pintura realista como este de Domier del siglo XIX incluso a la pintura ya contemporánea del siglo XX y nada más muchas gracias si alguien quiere intervenir o preguntar algo muchas gracias por todo un poco árido es el tema este pero bueno es curioso bueno nada si os ha gustado me alegro nada nada